Doin' my shit, play the shit, bro Abante las cosas simples, hermano Yau, yau, yau Y mi yo, y mi yo, me lo tomo con soda Let's go, no more drama Ahora estamos friends, la pasamos todas Y ahora estamos bien Me rompo ese jugo de naranja en la mañana Pancito, mantenga, tosada y mermelada Gracia y de nada Después de la tormenta pintaron garcajadas You know what? Amor pa' lo que canta, ya no pa' lo que canta Siempre habrá esta chance de cambiar las coordenadas No importa los percances, descuida la manada Mañana no veremos la playa de La Habana Me pongo ganas, me salen todas Tengo mis planes, esto no joda Tengo mis panas, esto no broma Nos vemos en baile O nos vemos en ropa O en Uruguay, o donde sea Siempre de local Yeah Amor pa' lo que canta, ya no la verdad Amor pa' lo que canta, ya no la verdad Lo que canta, ya no la verdad Me la verdad Especialidad Gracias.